Bueno, muchas gracias por estar presentes en la octava edición de nuestro ciclo clave para interpretar la Argentina, la octava edición del año. Ahora nos reúne un tema que tiene que ver con las PASO, para hacer un análisis de lo que pasó el domingo y sobre todo para avizorar qué escenarios nos presentan. La Fundación, dado que son días y meses muy críticos para el futuro del país, cruciales para el futuro del país, va a generar dos veces al mes al menos estos espacios de diálogo permanentes con líderes de opinión, con consultores y es un aporte para elevar el nivel del debate, estos espacios sirven para mejorar la convivencia democrática y es por eso que lo vamos a seguir haciendo y espero nos puedan acompañar. Nuestra próxima charla va a ser el 30 de agosto, que va a estar el economista Lucas Liach, el director del Banco Central Horacio Liendo, José Ignacio García Hamilton de la Secretaría de Políticas Económicas también va a estar para hablar de inclusión financiera y en septiembre tenemos tres eventos, un foro de cultura y libertad también importante, vamos a tener visitas de ex ministros, de funcionarios, de consultores, bueno, todos los líderes de opinión para ayudarnos a comprender un poco lo que está pasando. Y estos espacios son gracias a empresas que colaboran con la fundación, muchas de las cuales algunos están aquí y también la fundación Friedrich Naumann, cuyo nuevo director en la oficina argentina y nuevos representantes se llama Lars Rister, que está de visita en Tucumán por primera vez, él se desempeñó en su anterior función como director de la oficina de la fundación Friedrich Naumann en Corea del Sur y trabajó mucho también en Corea del Norte, el tema de la unificación así que también es una persona de mucha experiencia y quiero pedirles unas palabras a Lars antes que comience el evento. Lars, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias, Juliano, señoras y señores, muy buenas tardes, es un gran placer para mí de estar aquí, es la primera vez aquí, no en el noroeste del país, pero aquí en Tucumán, es un gran placer, un gran honor. Friedrich Naumann es un amigo, un partner de Federalismo y Libertad y la fundación Friedrich Naumann fue establecido como una institución alemán en 1958 en Alemania Occidental más o menos 10 años después de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer las ideas del liberalismo en Alemania, y ese concepto fue muy exitoso, entonces la fundación decidió exportar este modelo y hoy en día tenemos más o menos 40 oficinas globalmente y actividades en más o menos 80 países, bueno, y hay una oficina aquí en Argentina, en Buenos Aires, directamente al lado del Palacio del Congreso, sobre el centro de la ciudad, en el centro de la capital, y bueno, esta oficina existe desde más que 30 años, y bueno, el enfoque de nuestro trabajo aquí también es fortalecer los valores de la democracia, el liberalismo en general, sobre la democracia, parlamentarismo, individualismo y claramente un mercado libre, y una cosa que es muy relevante desde nuestro punto de vista, trabajar no solamente en la capital, en el centro del país, pero también es en las regiones, entonces soy muy feliz que tenemos muchas, tengamos muchas partners en las regiones, y bueno, con federalismo y libertad, un partner aquí en el noroeste del país. Bueno, el tema de nuestro evento ahora es muy actual a causa de los, ya, bueno, de los primarios, de los primarios, y bueno, creo que fue una, el resultado fue una sorpresa para todos, la diferencia entre el oficialismo, el presidente Macri por un lado, y por otro lado el kirchnerismo, Fernández Fernández, esta diferencia, y bueno, la pregunta es, ¿qué fue la razón o las razones? y es posible de compensar esta diferencia de más o menos 15%, es posible de compensar esta diferencia en las semanas que vienen. Bueno, muchísimas gracias otra vez a ustedes de estar aquí, muchísimas gracias a nuestros expositores, moderadores, de estar con nosotros, y bueno, disfrutamos este evento, este discurso. Muchas gracias. Aplausos